Tres expendios de cerveza ubicados en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto fueron sancionados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, por incumplir con las disposiciones para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado aplicables en los 11 municipios de la entidad. Personal de la dependencia estatal y de la Dirección de Recaudación del Ayuntamiento colocaron sellos de clausura en los equipos de refrigeración de los establecimientos luego de detectar que se encontraban abiertos y operando fuera del horario límite establecido para la comercialización de estos productos, como resultado de un operativo realizado el fin de semana en comunidades del tramo carretero Tijosuco-Felipe Carrillo Puerto. Los establecimientos localizados en Tijosuco, Santa Rosa y Tucic contaban con los permisos correspondientes otorgados por Cefiplan, sin embargo, fueron clausurados por incumplir con las disposiciones estatales para la venta de alcohol, al no respetar el horario autorizado que es de 9 a 22 horas de lunes a sábado y de 9 a 17 horas el domingo. Cabe destacar que apenas el domingo 26 de julio, tres negocios con este giro fueron de igual forma sancionados al incurrir en la misma falta, resultado de un operativo sorpresa realizado en diferentes puntos de la geografía municipal por parte de Cefiplan para verificar el cumplimiento a los lineamientos de operación establecidos durante la pandemia por COVID-19.